Música Los cielos tiemblan con tu voz La tierra canta a su creador Mi corazón te adorará Tus maravillas cantará Declaramos que eres santo Cantamos que eres digno Cuán grande es nuestro Dios Vamos, cántalo Cuán asombroso es nuestro Dios Menso más que el cielo y mar No tiene final Incomparable es nuestro Dios Eterno rey En majestad No tiene igual Los cielos tiemblan con tu voz La tierra canta a su creador Mi corazón te adorará Tus maravillas cantará Declaramos que eres santo Cantamos que eres digno Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios ¡Vamos, silo! ¡Eh! Cuán asombroso es nuestro Dios Menso más que el cielo y mar No tiene final No tiene final Incomparable es nuestro Dios Eterno rey En majestad No tiene igual Poderoso, invencible Como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios Poderoso, invencible Como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios ¡Eh! Poderoso, invencible Como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios Poderoso, invencible Como él no hay otro igual Grande es nuestro Dios Cuán asombroso es nuestro Dios Inmenso más que el cielo y mar No tiene final No tiene final ¡Eh! 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 Incomparable es nuestro Dios Eterno rey en majestad No tiene igual No tiene igual ¡Cuán asombroso! ¡Cuán asombroso! ¡Cuán asombroso es nuestro Dios! No son más que el cielo y mar No tiene final No tiene final ¡Incomparable es nuestro Dios! Eterno rey en majestad No quiere igual Eterno rey en majestad Eterno rey en majestad